Muchas gracias Leandro y muchas gracias a mis compañeros de... ¿Panel? Una palabra muy formal, ¿no? Quisiera empezar con una digresión, simplemente, y después nos metemos en tema. Quisiera mandarles un mensaje de polenta y de resistencia y de aguante a los 350 despedidos de Estela. Ahora sí, era algo que quería decir porque la verdad que me pegó... No es digresión, es parte de la actualidad de la escena que estamos hablando. Dicen que la galaxia Gutenberg, la del papel, se está extinguiendo, yo no lo creo, y la prueba es esta, me traje un machete, me dice, con disculpar. Primero que nada quiero decir que ya he manifestado mi admiración a Nicolás y Garzábal por haberse tomado el trabajo de escribir este libro, más o menos bien, con todo el trabajo que una obra de investigación implica. Entrevistas, acopio de discografías, no siempre al alcance de la mano, ni disponibles en Wikipedia. El organizar la información y, por sobre todo, el darle un propósito manifiesto. El de poner en evidencia toda una movida musical y cultural que tiene lugar en nuestro país. Y hablo en presente porque está ocurriendo en este momento entre nosotros, a nuestro alrededor, desde hace casi tres lustros. En realidad, esta movida viene sucediendo desde hace mucho más tiempo, porque, como bien señala Nicolás en las páginas de Más o Menos Bien, hay un hilo conductor entre el rock independiente de hoy y el de los principios del rock argentino. Baste pensar en las experiencias de sellos como Mandioca, Talent, Ciclo 3, Trova, y hay apellidos detrás de aquellas quimeras. Jorge Álvarez, Pedro Pujol, la familia Vitale, don Alfredo Radosinski, en tiempos más acá, las experiencias de Catálogo Incierto, Radio Trípoli, del Cielito, las patriadas de grupos como Los Redondos o La Renga, y podría nombrar varios emprendimientos independientes más. Pero si se fijan en el subtítulo del libro de Nicolás, van a ver una frase que es clave en más de un sentido. El indie argentino en el rock post-Cromañón 2004-2017. Y es cierto, Cromañón marcó un antes y un después, porque la tragedia de aquel terrible día de diciembre del 2004 hizo, entre otras cosas, que se volviera más difícil que nunca para los artistas independientes el tocar en vivo, ante el cierre de un montón de salas. Ya que, como sabemos, de golpe, nuestros inspectores municipales se volvieron más papistas que el Papa. Y a río revuelto, ganancia de pescadores. Las pocas salas que había quedaron en manos de ciertos monopolios organizativos, sobre los cuales no creo que necesite explayarme demasiado, porque todos los conocemos. Entonces hubo que buscar nuevas formas de organizarse, tocar al aire libre, tocar en plazas, en clubes sociales y deportivos, en donde se pudiera. Y esa elusiva palabra, solidaridad, se volvió una necesidad imprescindible. Pero otro aspecto novedoso y muy importante de los últimos 15 años, ha sido sin duda la revolución tecnológica. En los comienzos de nuestro rock, había que ir a una grabadora, de las tradicionales, con una guitarra al hombro, porque ni siquiera había plata para comprar un grabador, a dar una prueba de tus aptitudes artísticas. Y quedabas a merced del productor de turno para tener la posibilidad de que se entornase un poquito la puerta de ese todopoderoso sello grabador. Y quizás, si te portabas bien y aceptabas los consejos del susodicho, quizás te dejaban grabar un simple de vinilo con dos temas. Y después vemos. Desde que es posible, con una modesta inversión, grabar en la tranquilidad de tu cuarto o de tu sala de ensayo o donde te dé la gana, la necesidad de un padre todopoderoso que se meta con tu obra artística se volvió innecesaria. Se terminó el temor reverencial. Por otra parte, la revolución digital hizo que el poder de esos grandes sellos, para siquiera tentarte con la zanahoria de la fama, se haya vuelto totalmente absurda. Entonces, la lógica pregunta de un artista del siglo XXI es, ¿por qué voy yo a ceder los derechos de mis temas, tanto de grabación como los editoriales, a un grupo de perfectos desconocidos? ¿A cambio de qué? Mejor entonces conservar el control de mi obra, hacer el CD, el vinilo, o simplemente grabar y difundir por internet o como sea, y sentir que lo que hago no se devalúa por la intervención de terceros. Todo esto no pasaría de ser muy romántico y dulce, sino fuera porque, además de tener los medios tecnológicos, nuestros nuevos artistas de ambos géneros, tienen un montón de talento. Y ese talento está esparcido por todo el país. La tecnología del siglo XXI también ha servido para federalizar el acceso al talento que existe en Mendoza, en La Plata, en Rosario, en Córdoba, en la Patagonia, en el litoral, en Humahuaca, en fin, en todo el territorio del país. Y como la comunicación es ahora mucho más fluida, también es posible el intercambio entre los artistas de esos puntos cardinales. Así es como espontáneamente se han trazado alianzas que posibilitan que una banda de la capital vaya a tocar, por ejemplo, a San Luis y se aloje en las casas de los músicos de ahí, y cuando viene la banda de allá para acá, los porteños corresponden de la misma manera. Lo mismo pasa con los festivales, donde la infraestructura y los tiempos no dan para cambiar equipos. Los artistas aceptan tocar con un equipo único, prestarse instrumentos si hace falta, etc. Llevo varios años como testigo de los vaivenes del rock argentino, de la música en general, y no me gusta idealizar a las personas ni a las movidas. Sé que somos humanos y que invariablemente habrá algún problema de ego, de celos profesionales, en fin, de esas cosas de las que no podemos escaparnos porque somos humanos. Pero el balance es muy positivo, en mi opinión, y creo firmemente que en este momento hay varias generaciones tirando juntas para adelante en esto que es la nueva música argentina derivada de la cultura rock. Y a juzgar por los resultados palpables, las obras, los shows, estamos en presencia de artistas que hablan un idioma de aquí y de hoy, y que tienen las antenas bien sintonizadas y la capacidad de experimentar y de innovar y de asombrarse con lo que encuentran a su paso, una capacidad que tienen bien abierta. Por eso, mi profunda admiración a todos y a todas, a los y las protagonistas de esta explosión de creatividad, de esta nueva era de oro de nuestra música. Gracias a todos ellos y gracias a Nicolás por documentarlo. Sí, yo igualmente creo que entre las generaciones de artistas hay más cosas que los unen que las cosas que los separan, ¿no? Por ejemplo, recuerdo siempre algunos ejemplos de la generación fundacional de nuestro rock, por ejemplo, de Morris y de Pajarito Saguri, y de Lito Nevia, que claro, en 1965, antes de que pegara la balsa, no había forma de que te escucharan. Entonces, ¿qué hacían? Se metían de prepo en los bares del centro con guitarras y tocaban. Y cuando los querían echar, decían, ¿ustedes qué hacen acá? Estamos haciendo nuestra difusión. Hacían ellos mismos. Inclusive, los beatniks, nuestra primera realmente banda con actitud distinta, porque la gente siempre discute cuándo empezó el rock en Argentina. El rock en castellano empezó en los 50, no hay duda, está bien, tienen razón. Pero el rock con una actitud diferente, el rock que es capaz de decir en un estribillo, rebelde me llama la gente, rebelde es mi corazón, soy libre y quieren hacerme esclavo de una tradición. Para decir eso, hay que tener un concepto de que cada uno de nosotros es único, tiene una vida irrepetible, y que no queremos atarnos a lo que nos digan los que vinieron antes. No queremos que nadie nos escriba el libreto de nuestras vidas. Eso es el rock argentino. Y esa frase de los beatniks se aplica en cualquier cosa de lo que estén haciendo en este momento los rusos hijos de puta, o lo que estén haciendo las ligas menores, o todos los grupos que hoy en día conviven en este maravilloso ámbito. Entonces, no cambió tanto la cosa. En el año 68-69, que Almendras tuviera la radio, o Manal, o Los Gatos, era la excepción. Nunca fue la regla. En el mainstream, en lo que sonaba en los charts, o en lo que sonaba en las radios, era otra cosa. Como dijo alguna vez el Indio Solari en una frase muy feliz, era música cortesana. Lo que sí me parece que es interesante recalcar es que hoy en día los músicos de la nueva generación le han sacado una pequeña ventaja a muchos de los oyentes, y no hablo de los oyentes que están acá, que son un poco, digamos, un público selecto, permítanme que les dore la píldora, sino del público que viene y me agarra a mí, por ejemplo, y me dice, ¡Che, Alfredo! ¡No es cierto que no pasa nada! Y yo le digo, pero pará, ¿de dónde hablás? ¿Qué programas escuchás? ¿Qué hacés para enterarte de lo que está pasando? ¿Qué sitio de internet visitás? Porque el rol militante del oyente, militante en un sentido artístico, es imprescindible también, porque es muy fácil aplastar entujes en un sillón y quedarte viendo los mismos programas de televisión o escuchando las mismas cosas de siempre. Entonces, si sentís que no pasa nada porque no te da el interés para escuchar, no tapes el sol con la mano. Están pasando muchas cosas. Si vos no enteraste, seguí en la tuya, pero no pontifiques. Eso es lo que uno debería pedirle al oyente que habla de ¿y por qué no son más famosas las ligas menores? ¿Por qué no es más famoso esos grupos que te gustaban de los 80 o 90 como el horreo, por ejemplo? Porque ya ese paradigma no rige más. Ese paradigma de la zanahoria por delante y te vas a hacer hiper famoso y te vas a hacer hiper rico y vas a tener todo lo que quieras a tu alrededor es una quimera ridícula. En realidad siempre lo fue en nuestro ámbito, por lo menos. Pero hoy en día me encanta saber que los artistas hacen lo que hacen porque les gusta hacerlo. Y si pueden vivir de esto, fantástico. Y si no, encontrarán algún rebusque. Pero el punto es que la obra de arte está por delante y la defienden con uñas y dientes. Y por eso los admiro cada día más. Ana Vera lo dijo hace un rato que este fenómeno se está dando en toda la cultura. Y es cierto. Lo que vos decías de los 60 y 70 que existían, por ejemplo, compañías de teatro independientes que después se reflotó con el comienzo de la democracia con teatro abierto. Ahora se está dando con Timbre 4 y con tantas otras compañías de teatro. Y tenemos un cine nuevo y tenemos una literatura alucinante. Y muchos de nuestros músicos son a la vez escritores de poesía o de prosa. Como lamentablemente la ausente hoy la querida Rosario Blefari, que es casi un personaje renacentista a esta altura del partido y le manda un gran cariño que se reponga pronto por otro lado. En realidad lo que me parece más lindo es la convivencia. Es la convivencia porque es muy lindo encontrarte con un álbum como Tommy o con el segundo disco de Almendra que realmente parece una obra conceptual. Y es muy lindo encontrarte con un tema suelto que, por ejemplo, no sé, Cam Beskin el otro día colgó Duerme Negrito su versión y bueno, y es fantástico encontrarlo ahí en internet y no exigirle a Cam que grabe un álbum para sostenerlo. Y digo ese ejemplo que es el que me viene a la cabeza, pero Rosario mismo que hizo un EP de cuatro temas y bueno, es fantástico. Es fantástico que coexistanos. El único problema para mí serio de la tecnología es que detrás por lo general hay algún personaje que quiere imponerla en desmedro de lo que vino anteriormente. Pero si pudiéramos tener lo mejor de cada una de las tecnologías conviviendo sería fantástica. Vale decir, yo llevo mi música en el teléfono, ponele, pero también si en este momento funcionara mi Disman llevaría mi SESH, ¿entendés? Pero no tengo ningún problema en ir con ellos. Si conocen alguno que repare bien después yo tengo algunos vicios igual te confieso. Quemarme un CDR por las dudas el señor de la nube diga esta es la llave de la nube y ahora voy a cerrarlo.